Y que gente tiene su nuevo video, estamos aquí en la actualización de agosto de la Xbox One Y bueno, este gameplay lo estoy grabando cuando... Bueno, déjenme les explico, este... Ya está la actualización de agosto aquí en la Xbox One Solamente que, pues... Estoy en la actualización, se podría decir, beta Este... porque es la actualización de la llavecita esa de Xbox Preview Dashboard Este... y bueno, esta no es la actualización final Pero la grabo antes de que salga la final Porque, pues, en sí, como yo ya la tengo, pues me ahorro el tiempo Y bueno, el video ya está grabado, así que yo lo estoy narrando de un cierto modo El primer cambio que vemos aquí es donde aparece, pues, mi nombre Se alarga más, aparece el Gamerscore, el Gamertag y todo, ¿no? Este... bueno, voy a hablarles así sobre los cambios Este... sobre la actualización Son bastantes, yo diría que está bastante completita Primero, ya no está la barra de amigos donde aquí está Por eso se ve un poco rara la interfaz Y... y pues aquí, este... Ahora la barra de amigos se encuentra de este lado Y también aquí, pues, hay bastantes cosas nuevas Bueno, la barra de amigos aquí aparece Este... y pues ahí puedes ver ahí las actividades de estos amigos Sobre nuevas cosas Y como ven, los que no tienen este Xbox One Su imagen de jugador se ve pequeña Y los que tienen Xbox One Pues su imagen de jugador se ve grande Y bueno, al lado de ahí Aparecen, este... los juegos populares de los amigos Que si le damos ahí, pues, vamos a ver Los juegos más populares que han jugado mis amigos En los últimos 10 días, creo que ahí dice Y bueno, este... sí El plan de ese es el juego más jugado con mis amigos Después siguen todos estos y así O sea, esto en sí, más o menos No es un cambio bastante radical Pero sí que se puede, pues, diferenciar Que juegos son los mejorcitos que prefieren tus amigos, ¿no? Y bueno Esto está un poco buggeado Por eso es que a veces no se ve así unos íconos Pero ya digo, la actualización beta Esto ya dije que lo grababa antes Debido a que, pues, para ahorrarme el gameplay Ya que entramos a la escuela más o menos Y cuando sale yo creo que es ahí, ¿no? Pero bueno Esto de la lista, amigos Ya dije de que se van moviendo ahí Este... Se van cambiando a los amigos Y aquí lo más importante que yo he notado Es el marcador del Gamerscore Bueno Como ven ahí tenemos a mi amigo Luigi Que es el número 1 Que en total en los últimos 30 días Ha tenido 2525 puntos Pero con un poco de Photoshop Podemos poner mi nombre y mi cara ahí, ¿no? Ahí para... Para, este... Hacer magia Pero bueno En segundo lugar tenemos a mi amigo Mr. Tan Que es el dueño de las... De la empresa de Mr. Tan Un negro, un francés Y al último yo, ¿no? Pero bueno Ahí nos metemos a ese perfil Que ya les dije que él es el... El dueño de la empresa de Mr. Tan Y bueno Una cosa nueva aquí Que es que puedes ver Lo que han hecho tus amigos Esto ya se podía ver Pero no de una forma así tan personal Este... Bueno Aquí en la tienda sigue todo igual Ya digo este... Estoy hablando de los cambios más respectivos Y bueno Aquí En el perfil cambió un poco Ya que puedes ver los logros Y las cosas que han hecho últimamente tus amigos Por ejemplo aquí este... Puedo ver sus clips Sus amigos Esto ya estaba Pero aquí dice Ahí los juegos que más ha jugado él Durante este tiempo En los últimos 30 días Y bueno Aquí pueden ver Que puedo ver Los logros que ha desbloqueado Aquí A cuáles amigos han agregado Y los clips que ha grabado ¿No? Aquí le voy a dar al logro Y como ven Tengo todas estas opciones Ahí se tardan Ahí está Se cargaban Tarda el logro Este... Puedo darle like Así O sea Puedo darle que me gusta Puedo comentar Lo que yo quiera Este... Claro Siempre y cuando no sean groserías Este... Y bueno Ahí se comenta También lo puedo compartir Este... A mi cuenta de actividades Al mensaje Yo digo que en un futuro Se va a poder compartir A redes sociales Y también pues ahí le puedes dar una queja ¿No? Aunque esa es la opción Esto del martillito Bueno Eso de compartir Lo puedes mandar a tu feed A la... Mira lo voy a hacer A tu cuenta de actividades Que ahí este... Le puedo agregar una descripción A ver Le voy a poner Buena Esa A ver Ahí le ponemos Eso Este... Ahí está Ahí le ponemos Ese mensajito Y lo compartimos En nuestra fuente de actividades Para que ahorita vean El cambio que... Que se hace También pues Lo podemos mandar El mensaje Que esto es No sé Decirle a un amigo Mira Ya consiguió el logro Y así Bueno Ahora cierro esto Y nos vamos A mi perfil Para que observemos Como se ha compartido También lo dice Amigos Se ha cambiado bastante Solo observen Y bueno Este... Aquí Ya vieron Que se compartió Este... También se ven Los logros De mis amigos Este... Cuanto han streameado Por ejemplo Ahí en mi amigo Negro Crypto Este... He streameado Durante media hora Más o menos Y también este otro Sacó este logro Y ya digo Le puedo dar like O comentarlo Y bueno Aquí también Una cosa De que no se asusten De donde están Pues este... Mi perfil Nada más lo movieron Un poco de lugar Y bueno Ahí aparece ya Bueno Los logros que he sacado Los amigos que he agregado Y todo eso Como ven Ahí se compartió Y también este... Lo de seguidores Y amigos Lo cambiaron Lo movieron Para que esté Un poco más ordenado Y que no se Petara tanto La... La lista de amigos ¿No? Ya digo Está muy muy bien Esta actualización Es una de las más completas Que he visto Hasta la fecha Yo diría Entre los últimos dos meses Esta ha sido la mejor cita Y bueno Este... Ahí lo dejamos En amigos Y bueno Aquí otra cosa nueva Es alerta de actividad Esa cosa Alerta de actividad Es este... Como... Se podría decir Notificaciones Que te van llegando Tipo Facebook Algo así De actividad De tus amigos ¿No? Por ejemplo Ahí Este macosa Misertitan La ha dado Bueno Un slow En el comentario Suscríbete A mi upload Hago support Bueno Pues ahí puedes comentar Ya digo yo Comenté ahí En este Bueno Le voy a dar like Para que vean Este ahí Le comenté Para hacer una prueba Y bueno Ya digo esto Cuando ya toda la gente Lo tenga Va a ser súper genial Ahí también comentan Un logro mío Y aquí Fíjense muy bien Esto es en Un Bueno Es un clip de juego Que automáticamente Cuando lo pones El mensaje Lo puedes ver Y ahí fíjense En los comentarios ¿No? Me Yo le paso el ghost Y ahí me pasa el Crimson Dragon ¿No? Pero bueno También puedes ver Que amigos Están agregados Ahí los seguidores Y todo eso Y bueno Yo diría que esto Ha sido la actualización De agosto Gente Espero que les haya gustado Ya digo Esto lo estoy grabando El 15 de agosto No sé cuando suba esto Pero lo subiré Cuando salga la actualización Ya digo esto Lo estoy grabando En el pasado Ustedes lo están viendo En el futuro Se podría decir Pero bueno Espero que les haya gustado Al video gente Suscríbanse para más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!